Andrea Zuniga Tenemos nuestras diferencias Pero en el fondo nos queremos así Y aunque yo pierda la cabeza Sé que contigo no me voy a rendir Tú quieres dormir, yo quiero bailar Tú quieres salir, ¿cuándo voy a entrar? Si tú lo haces bien y yo lo hago mal Sé que contigo no me puedo negar Y siempre que nos peleamos Juramos dejar de hablarnos Pero en la cama lo arreglamos Si mucho fuego lo apagamos Quien se enamora, pierde Aunque prefiere estar contigo Que sin ti me duele no tenerte Y te confieso que prefiero ser así Que no volver a verte Y aunque a veces no llegamos a matarnos Somos diferentes Quien se enamora, pierde Estamos mal de la cabeza Lo tengo que decir Y aunque tiremos en la cuerda Queremos repetir Tú quieres dormir, yo quiero bailar Tú quieres salir, ¿cuándo voy a entrar? Si tú lo haces bien y yo lo hago mal Sé que contigo no me puedo negar Y siempre que nos peleamos Juramos dejar de hablarnos Pero en la cama lo arreglamos Si mucho fuego lo apagamos Quien se enamora, pierde Aunque prefiere estar contigo Que sin ti me duele no tenerte Y te confieso que prefiero ser así Que no volver a verte Y aunque a veces no tenerte Y aunque a veces no llegamos a matarnos Somos diferentes Piensa en amor, pierde Piensa en amor, pierde Más de una vez Dijiste se acabó Pensando que no volverías Pero en mi cama amanecías Más de una vez Te di que se enamora, te di que se acabó Pensando que no volvería Pero en tu cama amanecías Quien se enamora, pierde Aunque prefiere estar contigo Que sin ti me duele no tenerte Y te confieso que prefiero ser así Que no volver a verte Y aunque a veces no llegamos a matarnos Somos diferentes Piensa en amor, pierde Culpable es el que cae de primero Y entra en el juego Somos distintos y me gusta así Contigo no quiero un diamante No soy tu amante Pero este juego quiero repetir Culpable es el que cae de primero Y entra en el juego Somos distintos y me gusta así Contigo no quiero un diamante No soy tu amante Pero este juego quiero repetir El amor, pierde Aunque prefiere estar contigo Que sin ti me duele no tenerte Y te confieso que prefiero ser así Que no volver a verte Y aunque a veces no llegamos a matarnos Somos diferentes Y es que el amor, pierde Y es que el amor, pierde Y es que el amor, pierde